¿Qué es la Comisión de Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Hidalgo? Durante la temporada decembrina, la Comisión de Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Hidalgo, COPRIS, supervisará cerca de 3.000 establecimientos con venta de alimentos y bebidas alcohólicas para evitar el consumo de productos en mal estado. La titular de ese órgano, Armida Zúñiga, indicó que dichas acciones forman parte del operativo de fin de año que realiza el organismo debido al incremento en esa época del consumo de ciertos productos, principalmente alimentos y bebidas. En Navarroteras, para identificar los alimentos que se están comercializando, que estos cumplan con la norma de etiquetado, la norma de etiquetado debe identificar perfectamente cuál es el lote del alimento, dónde fue fabricado, quién lo fabricó y muy importante, la fecha de caducidad. Hacemos un llamado a la población para que en esta época de compras de los alimentos que van a consumir en su domicilio, hagan énfasis en el identificar en el etiquetado que se refiera quién elabora el producto y la fecha de caducidad. Por esa razón, hizo un llamado a la población en general a poner atención en dicha información al momento de comprar productos cárnicos, pescados y mariscos, lácteos y bebidas alcohólicas, para lo cual también recomendó no consumirlos en establecimientos semifijos. Agregó que la revisión se hará en toda la entidad en aproximadamente 3.000 establecimientos de producción, preparación y distribución de alimentos como restaurantes, centros comerciales, mercados y tianguis, donde se aplicarán sanciones si se encuentran violaciones a las normas sanitarias. Con información de Jorge Vargas e imágenes de Emanuel Saldaña para Síntesis Hidalgo Georgina Obregón.